Casa de Lobo se denominó al operativo registrado la tarde de este jueves en la ciudad de San Gabriel. Este se realizó gracias a las labores de inteligencia por parte de los efectivos policiales, los que le seguían los pasos a esta banda delictiva que operaba bajo las modalidades de secuestro, microtráfico, estafa, asalto y roba domicilios. Los cabecillas de esta banda hoy están tras las rejas, entre ellos una mujer de nacionalidad colombiana. Se reunían, tenían como punto reunión en lo que es en San Gabriel. Entonces con nuestras diligencias investigativas se determinó el lugar y la operación que iban a realizar. Dentro de las evidencias se encontraron elementos que servirían para un posible secuestro. Porque en el lugar también se encontró objetos dudos a procedencia que no pudieron justificar los propietarios de estos bienes, como son bombas de agua, computadoras, laptops, celulares y unas memorias USB que también estaban en el lugar. Los sujetos hoy aprendidos poseen antecedentes penales. Además su centro de operaciones era San Gabriel y operaban en toda la provincia del Carchi. Nosotros gracias a información que se obtiene desde la ciudadanía, es lo que damos con estas bandas que estamos desarticulando aquí en la provincia. Así que si alguna persona conoce de alguna banda que está operando dentro de la provincia, por favor comuníquese con nosotros de forma reservada y nosotros realizaremos el trabajo.